Las nóminas en aumento de los Estados Unidos 227.000, mientras que el crecimiento del salario se debilita a un nivel abajo en el final de la gran recesión. Los aspectos interesantes. El empleo total de la nómina no agrícola aumentó en 227.000 en enero. El empleo aumentó en el comercio minorista, la construcción y las actividades financieras. El empleo en el comercio minorista aumentó en 46.000 durante el mes y en 229.000 durante el año. Tres industrias añadieron puestos de trabajo en enero. Tiendas de ropa y accesorios de ropa, 18.000, tiendas de electrónica y electrodomésticos, 8.000, y tiendas de muebles y artículos para el hogar, 6.000. El empleo en construcción aumentó en 36.000 en enero, tras pocos cambios en diciembre. El edificio residencial agregó 9.000 trabajos a lo largo del mes, y el empleo siguió aumentando entre los contratistas de comercio especializado residencial, 11.000. En los últimos 12 meses, la construcción ha agregado 170.000 empleos. Las personas que no forman parte de la población activa, NILF, disminuyeron en enero de 95.102.000 a 94.366.000. Eso es una caída de 736.000 NILF. En forma de gráfico, la mayor disminución de la historia, y desde que Obama asumió el cargo. El crecimiento de los salarios se desaceleró y sigue por debajo del nivel observado cuando la gran recesión terminó en junio de 2009. La participación en la población activa aumentó en enero del 62,7% al 62,9%, mientras que la tasa de subempleo aumentó ligeramente. Tenga en cuenta que la tasa de subempleo sub-6 sigue siendo mayor, después de 8 años, que en las dos administraciones anteriores. Por lo tanto, los puestos de trabajo se agregaron en enero, pero el crecimiento de los salarios sigue siendo tibio. Espero que esta información te haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Saludos oro y plata inversiones.